Bienvenidos a la lectura del Chaitanya Charitambhita, la biografía de Sri Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadaska Virash Goswami y traducida por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Shilabhrabhupat. Estamos leyendo la sección Adilila, primeros pasatiempos. Capítulo 15. Pauganda Lila de Chaitanya. Este capítulo cuenta que el señor recibió lecciones de gramática de Ganga Das Pandit, llegando a ser un comentarista muy hábil en gramática. Prohibió a su madre tomar granos el día de Ekadasi. Narró una historia según la cual Vishvarrupa, después de aceptar la orden de Sanyas, le invitó en sueños a que también aceptara Sanyas, pero el señor se negó y regresó a su casa. Al fallecer Jagannath Mishra, el señor se casó con la hija de Balabacharya, Lakshmi. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de loto de Sri Chaitanya, porque con tan solo ofrecer a sus pies de loto una flor, hasta el más ardiente materialista se hace devoto. Toda gloria al señor Chaitanya Mahaprabhu. Toda gloria al señor Nityananda Prabhu. Toda gloria a Adveita Acharya y toda gloria a los devotos del señor Chaitanya. Ahora voy a enumerar las actividades del señor entre sus cinco y diez años. Su principal ocupación en esa época consistió en estudiar. Durante su edad, Pauganda, el señor llevó a cabo gran número de pasatiempos. Su ocupación principal fueron los estudios, al final de los cuales tuvo lugar su hermosísima boda. Cuando el señor estudiaba gramática en casa de Ganga das Pandit, aprendía inmediatamente las reglas y las definiciones de gramática de memoria solo con oírlas una vez. Pronto fue tan experto en comentar el Panjitika que podía derrotar a todos los demás estudiantes a pesar de que era un neófito. En su libro Chaitanya Mangala, que más tarde se titularía Chaitanya Bhagavad, Srila Brindavan Dastakur ha descrito al detalle los pasatiempos del señor durante sus estudios. Un día, Sri Chaitanya Mahaprabhu cayó a los pies de su madre pidiéndole que le diese una cosa como caridad. Su madre contestó, mi querido hijo, te daré todo lo que me pidas. A lo que el señor respondió, mi querida madre, por favor, no comas granos el día de Kadasi. Madre Chita dijo, has hablado muy bien, no voy a comer granos los días de Kadasi. Desde entonces, madre Sachi observó ayuno los días de Kadasi. Más adelante, viendo que Vishvarupa era un joven crecido, Cheganat Mishra quiso encontrar una muchacha y disponer la ceremonia de boda de su hijo. Al oír esto, Vishvarupa abandonó la casa inmediatamente y se fue para aceptar Sanyasa y viajar de un lugar de peregrinación a otro. Cuando Sachi Mata y Cheganat Mishra supieron que su hijo mayor, Vishvarupa, se había marchado, se entristecieron mucho. Pero Sri Chaitanya trató de consolarlos. Mis queridos padres, dijo el señor, es muy bueno que Vishvarupa haya aceptado la orden de Sanyasa, porque así ha liberado tanto a la familia de su padre como a la de su madre. Sri Chaitanya Mahaprabhu aseguró a sus padres que él les serviría y, de este modo, las mentes de su padre y de su madre se contentaron. Un día, Sri Chaitanya Mahaprabhu comió nueces de Betel ofrecidas a la deidad, pero tuvieron un efecto intoxicante y cayó al suelo, inconsciente. Después de que su padre y su madre rociaran apresuradamente su boca con agua, el señor volvió en sí y dijo algo maravilloso que jamás habían oído antes. El señor dijo, Vishvarupa me llevó lejos de aquí y me pidió que aceptase la orden de Sanyasa. Yo contesté a Vishvarupa, tengo a mis desamparados padre y madre y, además, yo no soy más que un niño. ¿Qué sé yo sobre la orden de vida de Sanyasa? Más adelante seré un hombre de familia y así serviré a mis padres, porque esa acción complacerá mucho al señor Narayan y a su esposa, la diosa de la fortuna. Entonces, Vishvarupa me trajo de nuevo a casa y me pidió. Ofrece miles y miles de reverencias a mi madre, Sachidevi. De este modo, Sri Chaitanya Mahaprabhu realizó variados pasatiempos, pero por qué lo hizo es algo que yo no puedo comprender. Unos días más tarde, Chaganat Mishra dejaba este mundo camino del mundo trascendental y madre e hijo sintieron gran dolor en sus corazones. Amigos y parientes fueron a consolar a Sri Chaitanya y a su madre. Entonces, Sri Chaitanya, a pesar de ser la suprema personalidad de Dios, llevó a cabo los rituales por su padre muerto según el sistema védico. Algunos días después, el señor pensó, yo no acepté esa niás y puesto que estoy viviendo en casa, es mi deber actuar como grijasta. Sin una esposa, reflexionó Sri Chaitanya, la vida familiar no tiene sentido. Así pues, el señor decidió casarse. Una casa no es en sí misma un hogar, porque es la esposa la que da al hogar su sentido. Si un hombre vive en el hogar con su esposa, juntos pueden cumplir todos los intereses de la vida humana. Un día, mientras el señor volvía de la escuela, casualmente vio a la hija de Balabacharya camino del Ganges. Cuando el señor y Lakshmi Devi se encontraron, su relación despertó, pues ya estaba establecida. Y, casualmente, al mismo tiempo, Banamali, el concertador de matrimonios, fue a ver a Shachimata. Siguiendo las indicaciones de Shachidevi, Banamali Gattaka concertó el matrimonio y, a su debido tiempo, el señor se casó con Lakshmi Devi. Brindaban Dastakura descrito detalladamente todos esos pasatiempos de los primeros años del señor. Lo que he contado no es más que una presentación condensada de esos mismos pasatiempos. En sus primeros años, el señor realizó gran variedad de pasatiempos y, si la brindaban Dastakura, los ha descrito con gran detalle. Yo no he hecho más que brindar una simple alusión a esos pasatiempos, porque brindaban Dastakura en su libro, Chaitanya Bhagavata, nos ha descrito todos con gran realismo. Orando a los pies de loto de Shri Rupa y Shri Raghunath y deseando siempre su misericordia, yo, Krishnadas, narro el Shri Chaitanya Charitambrita, siguiendo sus pasos.